ahí les va chavos vamos a hacer un pequeño vídeo vamos a instalar la turbina aquí en esta 4 y el 80 pero quería darles unos pequeños tips para que vean algo que es interesante y para que no vayan a cometer errores porque normalmente por decir yo entrego estas transmisiones sueltas y quiero asegurarme de que vayan a ver bien la chamba porque si instalan algo mal pues se puede dañar la bomba y no queremos que eso pase así es que ahí les va amigos vamos a poner el guanchito porque todavía traigo roña en las manos y aparte la turbina está bien pesadita algo y yo más lo de la ciática es algo horrible esto tienen que meterle despacio amigos les digo que tienen que meterle despacio porque el buje de la bomba es como si fuera un metal de los árboles de levas tienen que ir metiéndola despacio y asegurarse amigos de que tenga una distancia aquí donde va a entrar el aro dentado esta se pueden dar cuenta a mí ya en la pie por detrás ya no entran los dedos o sea que ya llegó al tope amigos ahora el otro cotorreo que es bien importante su aro dentado menos chequenle bien el aro dentado está saltado aquí donde van los tornillos eso va hacia además aquí se marca donde están los tornillos que van al cigüeñal o sea esto estos borditos van hacia el lado de la turbina amigos ahora al momento de que ya pongan todos los tornillos de la campana ustedes lleva cierta luz entre la turbina y lo que es el aro dentado amigos la luz que le debe quedar de separación a ver si lo puedes arrimar por aquí hagan de cuenta que va a ser esto amigo 316 eso es lo que debe llevar de luz amigos 316 si tiene más de 316 hay que meterle guasas para que se vaya juntando nada más que antes de también cuando ustedes suben la transmisión y ya tornilla todo la turbina tienen que empujarla hacia adentro porque a veces se queda afuera y los puede engañar entonces se encargan de que la turbina está hasta adentro y ya van a ver la luz que tiene en el aro dentado y la turbina amigos y si estoy pues como le hago con la cinta de medir un vernier mejor vayan a la ferretería de una broca de 316 y ya van a checar la luz amigos puede ser un poquito más no pasa nada pero que no sea menos amigos recuerden que el cigüeñal va con el aro dentado y si un si un cigüeñal tiene mucho juego axial ya estando atornillada la turbina va a estar golpeteando y golpeteando y se pueden niñar las bombas así es que esto era todo el 4 amigos pero les guste y ya saben comparten no sean cucarachas vámonos saludos a todos chavos